Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad del fútbol salvadoreño. El día de ayer los jugadores convocados para la selección nacional llegaron a las instalaciones de la FestFood para iniciar un nuevo microciclo de trabajo de cara a los partidos contra el Cádiz, Puerto Rico y San Vicente. Recordemos que los futbolistas convocados por parte de la alianza y municipal limeño se unirán a la selecta hasta el día lunes, ya que estos equipos jugarán la final este sábado. Por otro lado, los legionarios en Costa Rica, Cristian Martínez y Adán Clímaco también se incorporaron a los trabajos de la selección nacional. Esto porque la Liga Tica ya terminó sus partidos y es por ello que estos jugadores quedaron libres para venir con la azul y blanco, siendo los primeros legionarios en integrarse al equipo nacional. Esta sería la segunda ocasión en que Adán Clímaco recibe una convocatoria por parte del técnico David Doniga, ya que anteriormente había estado para los partidos amistosos de la pasada fecha FIFA, donde vio algunos minutos ingresando de cambio. Pedro podría hacer su debut oficial con la selecta en el partido de eliminatoria ante Puerto Rico. Tras este primer día de trabajo, el técnico de la selección, David Doniga, mencionó lo siguiente. Iniciamos un microcito importante ya con los partidos de junio en la cabeza y la llegada de los chicos ha sido, como siempre, con ilusión, con muchas ganas de aportar y todos con la mente se fijan en el objetivo principal. Profesor, combinación en esta primera convocatoria entre jugadores jóvenes, jugadores también de experiencia, pero creo que el común denominador es que todos han pasado un buen momento en el torneo nacional. Sí, desde luego, una de las características que deben aplicarse a las convocatorias. Siempre lo comento desde mi llegada, es que estén dentro del nivel de la competición al máximo posible y que el rendimiento sea el óptimo en el momento oportuno. Esa capacidad para elegir a los jugadores que están en un momento dulce va a ser también muy determinante entre el rendimiento del equipo sea alto. ¿Cómo ha sido ese primer acercamiento con los jugadores que fueron quedando eliminados desde las primeras fases del torneo? Bien, con ellos tenemos un contacto siempre directo también, como con los técnicos y ellos saben de primera mano cómo han estado siguiendo el campeonato día a día y siempre apenados por los que se quedan fuera porque estaban deseosos de llegar a la final, contentos por los que llegan a la final, siempre desde ese punto de vista nuestro que disfrutamos con los que ganan y estamos acerquita de los que no pueden lograrlo y ahora aprovechando que el momento que tenemos de tiempo para trabajar con ellos durante este espacio hasta que llegue la final, ellos si se puedan incorporar, vamos a sacarlo como siempre lo positivo de ellos que es tenerles aquí lo antes posible. En otras noticias, el día de ayer se anunciaron los precios para la gran final de nuestra Liga Salvadoreña, donde Alianza y Municipal Imeño se medirán en el Estadio Cucatlán a las seis de la tarde el 25 de mayo y los precios para ver este encuentro son los siguientes. General tiene un precio de 12 dólares, preferente sur es de 12 dólares para el aficionado del Imeño, preferente norte para los albos es de 18, sombra costará 30 dólares y super platea con un valor de 45 dólares. Como última noticia, el día de hoy la selección nacional sub-16 de El Salvador disputó su último partido de la Copa Uncaaf. Los chicos de la selecta perdieron en penales ante el combinado de Puerto Rico. En el tiempo de los 90 minutos, la selecta empató 1 a 1 ante el cuadro caribeño, pero en los penales el equipo de Puerto Rico se llevó el triunfo. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre todas estas noticias y si te gustó el vídeo nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.